Música Que en la ausencia encontrase otro amor Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi corazón Y se Que tu a mi no me olvidaste Porque el no puede amarte Como te amo yo El no te conoce ni la mitad No sabe que causa tu felicidad El no sufre el sombra pensando en ti En cambio yo si El ve Por favor amor te necesito Que sin ti la vida no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Sálvame Sálvame de tu olvido Sálvame de vacío No estar contigo Tú eres Me enseñaste a sentir un te amo Extrañarte en las noches Querer sentir tus labios Por ti Aprendí a saltar de los balcones Escribirte canciones Quererte Quererte día y noche Vuelve Por favor amor te necesito Porque sin ti la vida no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Sálvame 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 de tu olvido Sálvame del vacío De no estar contigo Deja Deja que te abrace fuerte Dime que también me quieres Y por favor amor Vuelve Deja que te abrace fuerte Deja que te abrace fuerte Sálvame de tu olvido